66-74 La última última de la selección Cochabamba de Guadalajara La que se tiene para la gestión 23 Esta es la colera color blanco Para el número 67-18 67-18 La última 67-18 67-18 68-18 60-19 68-14 68-18 28-19 68-19 69-19 68-19 78-19 69-19 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.